Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Lo que nos hace sufrir no es el hecho, sino la interpretación que hacemos del hecho. ¿Lo veis con claridad que es diferente? Esa interpretación va a depender de nuestros propios condicionamientos. Una persona que se va a ir de viaje en avión y que tiene miedo, obviamente esa persona no quiere tener miedo, no quiere sufrir. Le encantaría subirse al avión y disfrutar. Luego, no depende de que uno quiera o no quiera, sino que depende de los condicionamientos que tiene la mente. Y eso es lo que tenemos que desestructurar. Uno no quiere sufrir, sino que no puede evitar sufrir. En este punto suelen surgir algunos errores habituales. Uno dice, vale, si no es lo que me ocurre, sino cómo lo vivo, pues lo voy a vivir de otra manera, vívelo de otra manera. Pero ¿y cómo se hace eso? Eso no se puede hacer. Se puede intentar y uno se engaña, pero no es real. Si a alguien le da miedo a los perros, y a alguien le dice, eso es porque te lo tomas así. El perro no te va a hacer nada. Venga, es verdad, es que me lo tomo. ¿Y qué? O sea, ¿cómo te haces para tomártelo de otra manera? ¿Qué puedes hacer? Reprimirte lo que sientes, que es lo que se suele hacer. Pero eso no funciona. O sea, para tomárselo de otra manera, hay que descubrir lo que está pasando ahí dentro. Hay que descubrir qué me pasa, por qué tengo ese miedo, cómo es ese miedo, de dónde surge, qué ideas tiene detrás. Lo iremos hablando. Pero daros cuenta, uno no puede, por voluntad propia, sin más, cambiar de forma de ser, porque si no ya seríamos todos felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Pues vamos a ser felices, y si es cuestión de voluntad, ¿por qué no lo conseguimos? Porque no funciona así. Yo tengo un tobillo roto y puedo querer ponerme bien, pero por el simple hecho de querer ponerme bien, no se pone bien. Sino que tengo que ir a ver, o sea, a lo mejor a un especialista que me hagan radiografías, que me entablillen, lo que haya que hacer. Descubrir dónde está la rotura y arreglarla. Pues con las cuestiones psicológicas igual. Tenemos que ir ahí a la raíz del problema. Descubrirlo y entender cómo se soluciona. No basta con querer estar bien. Hombre, hay que querer estar bien, pero no es suficiente. Otra cuestión que suele ocurrir, si decimos, bueno, está el conflicto que tiene una parte de pensamiento, una parte de emoción y de acción. ¿Qué solemos hacer? Replimo la emoción e intento actuar a base de convencerme con el pensamiento. Y lo puedo conseguir, pero a la larga fallará. A la larga no será suficiente. En la consulta, tenemos un gabinete de psicología, viene a veces mucha gente que dice, es que estoy muy nervioso y no sé por qué. Y porque lleva mucho tiempo reprimiendo lo que siente y a base de pensamiento y acción actuando en la vida. Pero claro, la emoción se va acumulando, los conflictos se van acumulando. Y llega un momento que surge la ansiedad, los ataques de pánico y la persona no sabe ni de dónde le vienen. Pero estoy en la calle, me empiezo a poner nervioso, me empieza a faltar la respiración, sudo y no saben de dónde viene. ¿De dónde viene? De los conflictos que están sin resolver. Especialmente en ese caso, de la parte emocional. Una de las primeras cosas que tenemos que entender para resolver lo que nos hace sufrir, porque todos los problemas tienen solución a nivel psicológico, lo que no tiene solución es si no descubrimos cuál es su causa. Si nos duele el hígado y no sabemos por qué nos duele, eso es difícil de resolver. Pero si descubrimos que el hígado nos duele porque tiene una bacteria determinada y lo ponemos en un tratamiento, eso tiene solución. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las emociones no son algo que están ahí para hacernos sufrir, sino que una emoción es parecida al dolor. Cuando uno mete la mano en el fuego, se quema. Y el dolor que produce el quemarse hace que retiremos la mano. Si el dolor no existiera, destrozaríamos el cuerpo, no viviríamos mucho tiempo. Luego el dolor nos avisa de que hay algo que estamos haciendo mal, que tenemos que corregir. A nivel emocional pasa exactamente lo mismo. Una emoción nos avisa de que hay algo que anda mal en nuestra mente y que tenemos que corregir. Por eso tenemos que coger el dolor como un síntoma de algo a resolver y la emoción como un síntoma de algo a resolver. No se trata de ahora disfrutar con el sufrimiento, sino que es un síntoma, no es un efecto, no es la causa. Y en los problemas psicológicos se está tratando el efecto. Si tengo ansiedad, pastillas para quitarme la ansiedad. No estamos en contra de las pastillas, pero las pastillas son como una muleta. Si nos rompemos una pierna, podemos tomar analgésicos, pero vamos a arreglar la pierna. Nos podemos coger unas muletas, pero vamos a arreglar la fractura, si no, eso no va a tener solución. Con los problemas psicológicos pasa parecido. Podemos tomar todas las pastillas que queramos y no aguantamos el sufrimiento, pero además de eso, vamos a resolver el problema. Vamos a descubrir cuál es la causa y vamos a ponerle remedio. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es perder el miedo a lo que sentimos. Aquí vais a aprender a investigar, a explorar cualquier cosa que sintamos. Vamos a perder el miedo a la ansiedad. Vamos a perder el miedo al miedo. Vamos a perder el miedo a la angustia. Porque para resolver algo no podemos temerlo. Si yo quiero arreglar un reloj que lo aprecio mucho y se ha estropeado, si tengo miedo del reloj por algún motivo, lo voy a meter en un cajón. Y así no lo voy a resolver. La forma que tengo de arreglar el reloj es sacarlo, cogerlo, tocarlo, abrirlo, observarlo. Tengo que entrar en contacto con el reloj. Si me alejo de él, no lo voy a poder arreglar. A nivel psicológico pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo ansiedad y le tengo miedo, no la voy a poder arreglar porque me estoy alejando del problema. Y un problema requiere que nos acerquemos a ello. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la parte práctica vamos a aprenderlo. Nos vamos a acercar a la ansiedad, a la angustia, a cualquier tipo de emoción o sensación que sintamos para poderla investigar. Otra de las cosas que vamos a aprender es a no culparnos. Tenemos que aprender que no importa lo que sintamos. No debemos culparnos. Si una persona tiene envidia, bastante tiene. La envidia es el efecto de un temor. Luego no hay nada por lo que culparse. Y vamos a aprender a no culpar a los demás. Si alguien hace algo que a mí me angustia, voy a aprender a no culparlo, sino a resolver mi angustia. No me voy a quedar ciego. Si esa persona me está insultando, me voy a dar cuenta que me insulta. Y voy a tratar incluso de entender por qué me insulta. Pero no voy a enfocar mi mente en culparlo. No me voy a pasar tres horas culpándolo. Sino que veo lo que ocurre y luego me voy a centrar en lo que eso me produce a mí. Porque yo puedo resolver mi parte, la parte del otro, imposible. Si cambiarse a uno mismo es difícil, cambiar al otro es absolutamente imposible. Luego vamos a intentar renunciar a culpar a nadie. Si tenemos heridas en la espalda que no sabemos que existen y viene alguien y nos dice hola y nos toca la espalda, nos duele. Pero con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, esta persona lo ha echado mala idea, fíjate cómo me ha dado. O puede que descubriendo si lo ha echado mala idea o no, yo aproveche para curar mi herida. Si me duele, es que tenía una herida. Y voy a aprovechar esa circunstancia para curarla. Porque eso va a hacer que la siguiente vez, aunque me toquen, no me duela. Voy a tratar de poner en orden mi mente. De acabar con el sufrimiento que siento dentro. No voy a culpar a nadie fuera. Si yo acabo con mi sufrimiento, estoy ayudando a mejorar mi entorno. Si yo me irrito con la gente que tengo alrededor, porque yo sufro por su causa, estoy empeorando el entorno. ¿Entendéis la diferencia? Luego vamos a aprender a descubrir cada vez que culpamos a alguien o nos culpamos. Y vamos a tratar de no hacer, de decir no. Yo no me voy a culpar. Si tengo rabia, tengo rabia. Ahora voy a investigar la rabia. Voy a adentrarme en ella. Voy a descubrir cuál es la causa, su origen, y lo voy a resolver. Porque culpar no sirve absolutamente de nada. Porque además de rabia, ahora sentimos culpa. Multiplicamos el conflicto. Fijaros que iremos matizando todo porque podemos irnos al otro extremo. Pero no estamos diciendo que nos resignemos. No estamos diciendo, vale, yo resuelvo lo mío, el problema del otro es del otro. Vamos a suponer que tenemos un hijo que se sube al sofá con los zapatos puestos todos los días. Y todos los días le decimos que se baje y no nos hace caso, nos enfadamos, le gritamos, luego nos sentimos mal. No estamos diciendo, vamos a enfrentar la rabia que nos da, que nuestro hijo no nos saca caso y luego vamos a resignarnos a que salte por donde quiera. No. Pero si yo resuelvo por qué me da a mí tanta rabia o por qué me enfado, que a veces es porque creo que voy a perder autoridad, que el niño va a ser un rebelde y vamos a tener problemas en el futuro, incluido él. Sea lo que sea, que a mí me da miedo, me hace enfadarme. Si yo consigo resolver eso, luego voy a dar otras respuestas. No es que me voy a quedar ahí diciendo, bueno, pues que el niño rompa la tele y que rompa. No. Ahora voy a ver cómo hago yo para que me haga caso pero sin enfadarme. Voy a descubrir otras respuestas que funcionen. No enfadarme porque seguro que se ha pasado más de una vez. Te enfadas, te enfadas, te enfadas y no cambia nada. Llevas 10 años con la misma estrategia y no funciona. Pero como no sabemos hacer otra cosa, entonces se trata de no culpar a los demás, buscar el sufrimiento que nos produce la situación y luego aprender a dar otras respuestas. No resignarnos, pero dar otras respuestas que no sean con odio ni con rabia ni con resignación ni con sacrificio. Que todo eso nos perjudique. Otra cosa que tenemos que hacer es no buscar estar bien. Si buscamos estar bien podemos caer en el alcoholismo, en las drogas, en las compras compulsivas, en estar todo el día comiendo o mil técnicas que tiene la mente de escapar del sufrimiento. No queremos escapar del sufrimiento. Lo que queremos es resolverlo. No queremos una y otra vez podar el árbol y que en primavera vuelva a brotar con mayor fuerza. Lo que queremos es arrancarlo de raíz. No sirve de nada que año tras año intentemos superar una depresión y cinco años después vuelva a venir la depresión. Queremos entender su causa y resolverla. para eso tenemos que aprender a no buscar estar bien sino que nuestro objetivo tiene que ser buscar entender entender cuál es el problema entender cuál es su causa y aprender a resolverlo porque fijaros la mente humana durante milenios lleva milenios buscando mil técnicas de escapar del sufrimiento. No decimos con esto que en un momento determinado si nos duele el cuello un buen masaje no nos venga bien pero busquemos la causa porque la enfermedad la raíz de la enfermedad física es psicológica. No nos conformemos con que un masaje se nos quite el dolor y un mes después nos vuelva el dolor. No busquemos la causa en lo externo busquémosla dentro. Si me duele el cuello y es recurrente vamos a descubrir cuál es su causa psicológica. No basta aunque nos tomemos una pastilla no nos conformemos con quitarnos el dolor busquemos con inteligencia busquemos entender entender cómo funciona nuestra propia mente entender por qué siento lo que siento no nos conformemos con relajarnos aquí os vamos a pedir en los ejercicios que no os relajéis lo que queremos es que lo que está mal surja el consciente cuanto con mayor fuerza mejor porque fijaros que la mente humana ha dividido está dividida está el consciente y el inconsciente el inconsciente es enorme vamos a llamarlo inconsciente como una cosa un ente global pero es enorme tiene muchas habitaciones y en ese inconsciente llevamos milenios escondiendo lo que no nos gusta ahora lo que os proponemos es que vamos a aprender en lugar de ir metiendo ahí lo que no nos gusta que sigue afectándonos vamos a aprender a abrir esa puerta y vamos a aprender a sacar lo que hay en el inconsciente y enfrentarlo resolverlo no se trata una vez más de lo contrario una vez nos pasó un caso de una persona que empezaba a venir a los cursos y los primeros días luego nos contaba que se ponía de rodillas en casa como no hay que relajarse pues yo lo que hago es sufrir más no, no, no bastante sufrimiento tenemos ya la vida cotidiana no hay que buscar más sufrimiento ya tenemos bastante no se trata de sufrir si yo me siento y me relajo solo porque estoy relajado pues está muy bien me relajo pero no vamos a intentar relajarnos si tengo un dolor no voy a intentar que se vaya voy a explorarlo aquí vais a aprender lo que pasa cuando hacemos eso habitualmente la mente lo que hace es escapar de allí que se vaya como sea pensar en otra cosa tomarme algo y ahora vais a descubrir qué pasa si hacemos lo contrario tengo un dolor y lo voy a explorar voy a perderle el miedo no para sufrir no se trata de venga sufrir no sirve para nada más bien es una alerta de que algo hay que resolver pero el objetivo es resolver no sufrir y cuando uno se queda ahí explorando ese dolor verás que se producen cambios en la mente y en el dolor pero no tenemos que buscar ni que se vaya el dolor ni que venga sino ir enfrentando lo que surja como si nos asomáramos a una ventana yo me asomo y a ver qué hay en ese sentido hay que contrarrestar muchos hábitos mentales por ejemplo si yo estoy estoy en la montaña haciendo un trekking dando un paseo largo y llega un momento que voy cuesta arriba y estoy cansado iba a ir a llegar hasta un sitio no sé si voy a llegar si me animo digo venga va que llego venga un poco más bueno pues bien me animo un poquito de fuerza de voluntad llego arriba vale pero si por el camino me echo un esguince y mi estrategia es animarme si llego arriba voy a llegar fatal igual luego no puedo ni bajar entonces animarse está bien pero está en punto no es la solución si uno tiene una depresión si alguno está aquí y lo ha sufrido cuando la gente dice pero hombre anímate ¿cómo? pero si estoy que no tengo fuerza ni para pensar ¿cómo me voy a animar? eso no funciona no puede ser la fuerza de voluntad tiene un límite no decimos que no esté bien si un día me levanto por la mañana y me voy a decir a trabajar y tengo que ir digo venga va tiro del pensamiento y me levanto bueno si me pasa todos los días además de tirar del pensamiento y levantarme si tengo un rato tendría que investigar que me pasa que no quiero ir a trabajar que estoy cansadísimo y antes a lo mejor era un trabajo que no me gustaba tanto que conflictos estoy teniendo en el trabajo que no quiero ir investigar ¿lo seguís? entonces poner un poco de empeño sí creer que empeñarse es la solución no eso no va a funcionar en todo problema hay una parte racional una parte emocional y una parte de acción uno mete la mano en el fuego en la acción sufre un dolor en la emoción y luego hay un pensamiento que a lo mejor dice el fuego es peligroso hay la acción emoción y la idea un condicionamiento es fruto de una experiencia por ejemplo si de pequeños o tenéis una experiencia que os muerde un perro un niño puede sentir el dolor y luego puede pensar que los perros son peligrosos esa idea es errónea porque no todos los perros son peligrosos cuando la mente llega a una conclusión fruto de una experiencia experiencia que nos ha producido algún tipo de emoción dolorosa esa conclusión se le llama condicionamiento ese niño puede olvidar lo que ha pasado puede olvidar que en la infancia le mordió un perro y que lo pasó fatal pero cuando es adulto y va por la calle y ve un perro puede que note un temblor dentro del cuerpo y que se ponga a temblar o que cruce la calle sin mirar porque tiene mucho miedo y le atropelle un coche ese condicionamiento nos pone en peligro la mente llega a esa conclusión porque cree que le beneficia pero no le beneficia le perjudica porque nos estamos haciendo una idea de la realidad que es errónea como es ejemplo del perro la mente llega a conclusiones constantemente tenemos experiencia lo pasamos bien o mal y fruto de ese bien o mal llegamos a conclusiones esas conclusiones se archivan en la mente como idea y en el futuro en contacto con otras experiencias esas ideas van a formar pensamientos y esos pensamientos van a producir emociones esas emociones impactan con el cuerpo en forma de sensación con el tiempo el cuerpo enferma si no ha resuelto todo eso luego estamos viendo que la sensación y la emoción es el producto final de una idea errónea ¿lo seguís? es un poco complejo pero es el condicionamiento que es una conclusión que va a producir pensamientos emociones y sensaciones todo eso sin resolver mantenido en el tiempo es lo que produce la enfermedad física o mental esa es la causa real de la enfermedad por eso hay mucha gente que dice la causa de la enfermedad es emocional no es mental es de una idea la emoción es un producto de la idea la emoción es una parte del problema pero no todo el problema el niño que tiene miedo a los perros y cuando ve un perro cruza la calle está poniendo en peligro su vida el conflicto no es el miedo el miedo es lo que nos dice que hay una idea en la cabeza el problema es la idea errónea que los perros son peligrosos aunque sea un chihuahua que ni ladra la idea hace que le tengamos miedo ¿entendéis? más ejemplos de esto supongamos que hay una persona que cuando era pequeño en su familia si dejaba las cosas fuera de sitio supongamos que sus padres eran muy estrictos y se enfadaban mucho y en su casa había mucho orden luego encuentra una pareja se van a vivir juntos y la pareja es súper desordenada pues esa persona constantemente va a estar irritada por cosas que a lo mejor tampoco son tan importantes es cierto que un cierto orden facilita la vida pero va a haber una reacción emocional muy fuerte porque está asociado el desorden con castigo con gritos con no me quieren mis padres me rechazan miedo y aunque uno no se dé cuenta ve el desorden se pone nervioso se enfada otra vez ha dejado esto aquí esas peleas son clásicas uno se siente que el otro le está controlando todo el rato y quiere que actúe como él quiere y el otro cree que el otro no le hace caso que le desprecia porque le está diciendo que ponga las cosas en su sitio que si no lo tiene que hacer esos conflictos están a la orden del día ¿qué pasa ahí dentro? ¿cómo se resuelve eso? ¿qué hay que hacer? si no queda más remedio pues separarse pero ¿qué se podría hacer? si esas dos personas se quieren ¿qué podrían hacer? cada uno investigar su problema si yo veo algo desordenado ¿qué me pasa por ahí dentro? ¿por qué tengo que tener esta reacción tan fuerte? y veréis que hay un miedo hay unos síntomas temblor un enfado debajo de ese enfado hay un miedo y si uno lo va explorando y se mete en ese conflicto ese condicionamiento se puede romper como estamos diciendo o lo vamos a mostrar luego ¿qué se suele hacer? venga no pasa nada no pasa nada no pasa nada y cada 10 días discusión fuerte no funciona porque discutes por los 10 días que te has callado entonces tenemos que aprender a coger lo que nos hace sufrir aunque tengamos razón voy por la calle y me insultan en una persona y empieza a insultar yo me enfado y casi nos pegamos pues estoy en sus manos cualquiera que quiera que me enfade no tiene más que insultarme ahí nos cuesta porque si te insultan pero de qué nos sirve enfadarnos si el otro me insulta si el problema es del otro cuando alguien me insulta es que está mal algo le pasa a él o está enfadado conmigo o ha tenido un mal día o me ha confundido con otra persona es su problema yo tengo que aprender a dar una respuesta si me enfado al hilo de lo que decíamos antes por qué nos enfadamos cuando nos insultan porque tenemos una idea ahí de que eso no lo debemos permitir o no esto no se puede permitir porque puede cundir el ejemplo y que la gente me desprecie o sea miedo a que me desprecie si yo aprendo a resolver el miedo a que me desprecie puedo dar otra respuesta que a lo mejor también nos ha pasado llega alguien muy enfadado vosotros lo habláis tranquilo y se calma pero qué te pasa no me tranquilo pero qué te pasa no porque tal si tú estás tranquilo el otro se calma si te pone nervioso porque te sientes ofendido pues ahí ya hay una discusión seguro entonces vamos a ir a ver qué hay detrás de lo que nos hace sufrir intentando separar lo que pasa por fuera y lo que pasa por dentro ¿alguna pregunta está aquí? ¿no? otro problema que tenemos que resolver si os fijáis ante cualquier acontecimiento que no estamos de acuerdo en la vida la mente reacciona enfadándose el enfado es la plaga de la humanidad no me gusta cómo actúa un compañero del trabajo me enfado no me gusta que mi compañero de piso no ha recogido los platos me enfado me insultan me enfado me echan a la calle me enfado parece que sea la única emoción que tenemos el enfado es como la alfombra donde guardamos todas las emociones donde escondemos todo nos enfadamos por cualquier cosa es un obstáculo que tenemos que resolver porque el enfado no resuelve nada el enfado es fruto de creer que tenemos razón pero no nos interesa tener razón lo que nos interesa es descubrir la realidad de lo que nos pasa estamos empeñados la mente está empeñada en tener razón en una discusión queremos tener razón mucha gente casi ni escucha quiere tener razón pero si lo que sabemos ya no lo sabemos de memoria vamos a tratar de no tener razón y prestar atención a lo que dice el otro a cómo me siento yo a qué me pasa cuando no tengo razón por qué me enfado qué cosas siento por el cuerpo vamos a descubrir cosas nuevas porque cuando tenemos razón la ira y el enfado van juntos tener razón y enfadarse va junto no tenemos cuando tenemos razón no tenemos curiosidad por descubrir nada nuevo no nos interesa tenemos que estar abiertos a descubrir cosas nuevas a explorar el mundo interno porque estamos muy enfocados en lo que pasa afuera estamos muy en la acción y el pensamiento pero y la emoción que ocurre con ella para entrar ahí dentro la puerta por la cual vamos a entrar es la emoción tenemos que acercarnos a la emoción tenemos que explorarla tenemos que buscarla en el cuerpo por otro lado lo que estamos diciendo no hay ninguna persona que no lo pueda hacer la mente a veces se rinde se cansa empiezan las dudas sobre uno mismo no es un problema de edad no es un problema de estudios y no hay ningún ser humano que no lo pueda hacer como respirar veréis que no es como salir de un laberinto puede ser un poquito complicado uno puede decir pues es que esto yo no sé cómo bien puede ser complicado pero no imposible no hay nadie que no lo pueda hacer os lo decimos porque veréis que en algún momento la mente dice y luego otra cosa no hay ningún sufrimiento que no se pueda resolver ninguno no dejéis que que la costumbre os haga pensar que bueno es que hay cosas ninguno ya lo veréis ni la muerte de un ser querido que sería a lo mejor lo más duro no es verdad que no se pueda claro no te vas a alegrar eso sería un disparate pero el sufrimiento no ayuda ¿a quién le ayuda que uno sufra? es mucho mejor que tú estés tranquilo que estés a su lado que seas capaz de llevar la situación que no sufras desde luego a uno tampoco le ayuda luego el sufrimiento hay que resolverlo lo que nos cueste más o menos no hay que resignarse nunca otro error común que el miedo nos ayuda el miedo no nos ayuda nos ayuda a ver el peligro sin miedo si yo voy a cruzar la calle y veo venir un camión claro me interesa ver que eso es peligroso y retirarme si me da miedo igual me bloqueo y me quedo en mitad de la calle el miedo no nos ayuda el miedo hay que resolverlo ver el peligro ver la realidad sí eso es lo que nos ayuda hay una parte de la conciencia que cuando ve algo peligroso reacciona pero eso no es miedo eso es inteligencia si yo me acerco a un precipicio y tengo el impulso de irme hacia atrás eso no es miedo eso es inteligencia si luego me tiemblan las piernas sudo y empiezo a pensar mi madre me podía haber caído eso ya es miedo y eso no nos ayuda luego no nos resignemos ni al miedo ni al sufrimiento vamos a aprender a resolverlo aunque nos lleve un tiempo ¿alguna pregunta? sí ¿cómo explorar la mente en el cuerpo? ¿cómo? claro vamos explorar la mente en el cuerpo la pregunta me parece que no se oye por atrás es que ¿cómo explorar la mente en el cuerpo? sí vale estábamos diciendo que estamos muy enfocados en la acción y el pensamiento ¿vale? eso es muy externo son las capas más superficiales de la mente y las emociones y la causa de lo que y las ideas están dentro la puerta por la cual vamos a entrar va a ser la sensación porque es muy difícil explorar una emoción ya lo veréis ahora no es tan sencillo uno nota las mandíbulas apretadas y dice brusismo ya está no enfado que produce tensión en las mandíbulas y que se le da el nombre de brusismo pero eso es un enfado muy fuerte de la parte inconsciente y para resolverlo hay que explorarlo otro problema una persona tiene envidia y se compara siente envidia y lo que hace es que se enfada ¿cómo exploramos eso? lo que va a notarnos es la envidia lo que vamos a notar en principio va a ser sensaciones por el cuerpo todo lo que sentimos lo sentimos dentro del cuerpo no lo sentimos fuera luego no va a ser difícil ahora vamos a hacer el primer ejercicio lo primero que vamos a hacer va a ser explorar nuestro cuerpo sentirlo no relajarlo porque cuando uno está mal relajarse le puede venir muy bien pero como lo que vamos a hacer ahora va a ser intentar entrar en la parte inconsciente no nos interesa relajarnos sino que nos interesa explorar el cuerpo y ver qué sensaciones hay cuando uno empieza a explorar el cuerpo veréis que el pensamiento empieza a descender porque pensamiento y emoción son como los dos platillos de una misma balanza cuando no sentimos cuando no exploramos la sensación pensamos mucho y el pensamiento está fuera de control eso va a ser el tema de otro día cuando empezamos a prestar atención a lo que sentimos el pensamiento se calma empieza a descender luego ahora vamos a hacer algunos ejercicios para explorar qué cosas sentimos en el cuerpo veréis que es muy curioso entonces más que explorar la mente en el cuerpo sería vamos a explorar lo que sentimos que es lo que más vamos a hablar hoy y luego vamos a explorar lo que pensamos y eso sería más en la mente pero claro está relacionado entonces respecto de lo que sentimos vamos a distinguir dos cosas sensaciones y emociones la conciencia tiene la parte física si me doy un golpe noto el dolor y ese es físico luego está la parte anímica nosotros lo llamamos así y luego está la parte emocional entre la anímica y el emocional hay una diferencia y eso a veces produce confusión uno puede estar muy cansado sin haber hecho nada incluso levantarse cansado como posible si el cuerpo ha estado descansando si has estado tumbado 10 horas 8 horas como es que nos levantamos cansados o como es que te dan una noticia y te vienes abajo y te quedas sin fuerzas el cuerpo físico no el cuerpo físico está bien es el estado anímico que sube y baja en función de lo que va pasando en esa parte del estado anímico están los clásicos dolores que uno va al médico y no le encuentran nada que tengo un dolor aquí o que tengo no sé qué en el estómago los síntomas de la ansiedad un ahogo una presión pasa al médico y dice no hay nada aquí no hay nada esto está bien está todo bien me lo estoy inventando no está en esa segunda capa de la conciencia que es el estado de ánimo y en esa capa en ese estado de ánimo vamos a sentir las sensaciones el ahogo la presión el estómago que se encoge un pie que parece que se gira hacia un lado todo eso está en la segunda capa y en la tercera están las emociones todo eso está dentro de lo que podemos sentir las emociones serían el odio el miedo la ira el ánimo de venganza los celos todo eso son emociones se sienten de una manera diferente por eso a veces podemos tener un dolor aquí y no sabemos si corresponde con una emoción o estamos enfermos pero a veces es a lo mejor rencor pero yo lo que noto es presión en el pecho todo eso es lo que vamos a explorar de acuerdo pues vamos a ello ponemos los dos pies en el suelo lo más cómodo dentro de lo posible no queremos relajarnos ni queremos cambiar nada de lo que vamos a ir descubriendo porque queremos investigarlo y para investigarlo no debemos cambiar nada sino que vamos a entender lo que hay no queremos que el pensamiento se calle sino que vamos a descubrir cómo funciona y qué hay que hacer para que el pensamiento se calle no reprimirlo no queremos que algo que sentimos se vaya sino que lo vamos a explorar para descubrir cuál es la causa y fijaros el cuerpo físico es normal pero como estamos entrando en el inconsciente podéis sentir el ojo abierto cerrado grande pequeño caído que no está está en la cuenca que no hay ni siquiera cuenca no importa cómo esté simplemente descubrimos cómo lo percibimos con curiosidad ahora prestamos atención al ojo izquierdo y hacemos lo mismo sin cambiar nada con curiosidad perdiendo el miedo a sentir si hay alguna molestia en vez de escapar nos acercamos a ella nos fijamos si están los dos ojos igual o hay alguna diferencia si hay uno más grande o más pequeño ponemos atención y exploramos está tenso arrugado relajado no lo sentimos o hay un agujero como esté simplemente lo observamos prestamos atención también a la frente nos damos cuenta de si está tensa arrugada si hay una presión ponemos atención en la cabeza nos fijamos si hay presión por algún sitio si hay presión la exploramos si es en la nuca en las sienes en la parte de arriba la exploramos con curiosidad ¿cómo es esa presión? es como si nos apretara una mano como si tuviéramos una bola metida dentro como dos tiras que bajan por el cuello estamos aprendiendo a explorar lo que sentimos estamos abriendo la puerta del inconsciente si hay muchos pensamientos nos fijamos en ellos son en imágenes o en palabras ahora sentimos toda la cabeza a la vez y notamos si la percibimos hueca llena grande pequeña a veces puede estar apepinada cualquier cosa que sintamos la exploramos sin cambiarla exploramos el cuerpo y nos fijamos si hay alguna tensión más fuerte en alguna zona del cuerpo el estómago o el pecho o la espalda no importa que sea una escoliosis o el nombre que le queramos dar exploramos la sensación nos fijamos si es muy profunda o no con confianza aprendiendo y ahora vamos a hacer un pequeño experimento os vamos a pedir que digáis una frase mentalmente con el pensamiento no con la boca y lo que queremos es que os fijéis si podéis decirla o no si se olvida la palabra las palabras o cuesta y que os fijéis desde qué parte la decís y hacia dónde van las palabras mentalmente pedimos ayuda a la vida para entender observamos si podemos decirlo o no y desde qué parte de la cabeza lo hemos dicho y hacia dónde van las palabras volvemos a explorar un poco la cabeza el cuerpo y despacio en un momento vamos a pedir que abráis los ojos pero primero observad si al abrirlos al intentar abrirlos están muy pesados o pegados o os cuesta abrirlos con curiosidad vamos abriendo los ojos ¿podéis levantar la mano los que habéis podido sentir los ojos diferentes? vale vale los que habéis sentido el ojo derecho más grande que el izquierdo la frente fruncida los que habéis podido explorar el pensamiento los que habéis visto el pensamiento en imágenes bien el pensamiento en palabras vale los que habéis sentido la cabeza más grande de lo normal deformada más pequeña no vale los que habéis sentido presión en la cabeza o en la nuca vale presión en el estómago o el pecho vale los que habéis podido decir sin dificultad la frase que hemos dicho bien los que habéis tenido alguna dificultad no uno vale los que la habéis dicho de derecha a izquierda ninguno de izquierda a derecha vale los que habéis pensado que igual lo estabais haciendo mal porque os reís ¿qué pasa? los que la habéis dicho desde el centro hacia afuera muy bien ¿desde algún otro lugar? ¿desde dónde? de arriba abajo vale vale no hay ninguna cosa que sea mejor que otra eso es como uno está por dentro y corresponde con el estado de ánimo la presión en los hombros ¿alguien la ha tenido? muy bien y seguramente ha habido muchas más cosas hay gente que puede haber notado una mano distinta de otra un pie distinto de otro un pie girado pero todo eso es como si fuera una fotografía de cómo estamos en este momento por dentro entonces os animamos a que exploreis para ver si siempre es así si no si cambia que la mente empiece a tener curiosidad y de qué depende si siempre tengo el peso ¿por qué tengo ese peso siempre? ¿a qué corresponde? tiene que corresponder a algo y si internamente tengo un peso es lógico que la vida se me haga un poquito de cuesta arriba que esté cansado que esté desanimado pero no tenemos que resignarnos si no diría este peso ahora que sé que tengo un peso tengo que descubrir de dónde sale ¿lo entendéis? a ver ¿alguien quiere comentar algo? de lo que has sentido ¿no? vamos a hacer otro pequeño ejercicio ¿de acuerdo? sí sí yo he sentido de emoción ¿cuál? difícil de ponerle nombre como cierta tristeza a lo mejor ¿dónde? ¿en qué parte del cuerpo? no, al decir la frase bien al pensarla al pensar la frase ha surgido tristeza ¿dónde? la has tenido que sentir en el cuerpo ¿dónde estaba la tristeza? hay que buscarla la emoción entendemos que la mente no está acostumbrada a esto a lo mejor presión en la cabeza puede ser explorarlo bien explorarlo la próxima vez explorarlo en vez de decir estoy mal estoy fatal ¿vale? pero ¿y qué significa eso? cuando yo digo estoy mal ¿es siempre lo mismo? ¿o son cosas diferentes? fijaros que la mayoría de las emociones son decimos tengo angustia o la angustia todavía la podemos sentir más definida pero siento tristeza y uno no sabe dónde siente la tristeza o siento envidia ¿dónde se siente la envidia? nadie lo sabe ¿por qué? porque hemos traducido las emociones a pensamientos las sabemos nombrar pero no las hemos localizado en el cuerpo ¿cómo la vamos a resolver? si ni siquiera sabemos dónde las sentimos hay que entrar ahí dentro y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer vamos a hacer otro pequeño ejercicio yo tengo una duda si las emociones nacen de los pensamientos de la mente o la mente viene de las emociones o sea la mente es todo la mente es ideas pensamientos y emociones y luego la acción y la emoción surge del pensamiento si yo pienso el avión se va a caer siento angustia el pensamiento produce esa emoción pero también de la emoción surgen pensamientos si tengo una angustia empiezo a pensar en negativo pienso vaya día esto es horrible luego uno y otro se retroalimentan ¿vale? vamos a ello cerramos los ojos y ponemos la atención en la cabeza en el pensamiento si estamos hablando vemos las palabras escritas o solamente o solamente las oímos si son imágenes les prestamos atención no queremos que se calle ponemos toda la atención en el pensamiento nos fijamos si las imágenes se mueven como un vídeo o son como fotos que pasan o hay una imagen en fija exploramos con curiosidad y cuando ponemos la atención en el pensamiento nos fijamos si va más rápido más lento o incluso si desaparece ahora ponemos la atención en el pie derecho exploramos el pie derecho nos damos cuenta de si el pie está apretado contra el suelo está puesto normal o lo sentimos como flotante se apoya más en un sitio o en otro si lo notamos grande o pequeño pesado ligero con curiosidad ponemos la atención en el pie izquierdo y lo exploramos de la misma manera y ahora nos fijamos si están los dos pies igual o hay alguna diferencia ahora vamos a pedir que recordéis un acontecimiento en vuestra vida que os haya producido mucho enfado para recordarlo traemos el recuerdo la imagen de lo que sucedió lo contemplamos unos momentos no para sufrir sino para explorar la emoción que produce lo recordamos y observamos el cuerpo como reacciona a ese recuerdo que sentimos sin pensar solo explorar pensamos para traer el recuerdo pero luego exploramos la reacción del cuerpo sin intervenir solo explorar exploramos la sensación que produce ese recuerdo con curiosidad si es una emoción nos fijamos y podemos sentir la emoción o la sensación que esa emoción produce en el cuerpo y ahora mentalmente como antes con curiosidad nos proponemos aprender a resolver nuestras emociones no combatirlas sino aprender a entenderlas y resolverlas y ahora despacio vamos abriendo los ojos los que os ha costado abrir los ojos podéis levantar la mano vale los que teníais un pie diferente del otro el derecho más grande o más pesado el izquierdo más grande o más pesado daros cuenta que todo esto corresponde con emociones conflictos y con el tiempo el cuerpo enferma si un pie está más pesado aunque no seamos corcientes está más pesado en la parte inconsciente y lógicamente con el tiempo va a aparecer en el corciente y luego uno dice todos los ejinces los tengo en el pie derecho es que está debilitado internamente por un conflicto emocional por ejemplo es un ejemplo los que habéis podido observar el pensamiento en imágenes en imágenes en color en blanco y negro en imágenes como vídeos que se movían como fotos vale los que habéis podido poner un recuerdo y sentir alguna cosa pero uno puede estar ahí atento sintiéndola y que no te arrastre o sufrirla y querer irte de ahí entonces ¿cuántos habéis podido quedar sintiendo la emoción sin sufrirla? bien ¿cuántos no habéis podido? vale ¿alguna pregunta hasta aquí? vale fijaros que cuando uno se queda ahí sintiendo por fuerte que sea la sensación o la emoción al prestarle atención es como si fuera el hielo y una vela encendida debajo empieza a disolverse veréis que cuando le prestáis atención a cualquier sensación al cabo de un poco la sensación empieza a moverse por el cuerpo y empieza a salir o sea estamos abriendo la puerta a que la parte energética de la emoción empieza a salir del cuerpo en lugar de ir metiéndola dentro ¿entendéis la diferencia? ¿a cuánto nos ha pasado que se movía la sensación por el cuerpo? muy bien muy bien fijaros que si os vais a animar a explorar lo que pasa por ahí dentro lo que suele surgir es un poco de miedo a que salga algo muy fuerte porque llevamos mucho tiempo escapando o apartándonos de lo que nos hace sufrir pero no hay ninguna sensación ninguna sensación corporal que crezca eternamente o sea la intensidad puede crecer pero es hasta un punto uno puede sentir angustia hasta un punto uno puede seguir cada vez más angustia más angustia más angustia tiene un punto y ese punto cuando uno se queda ahí sintiendo y le pierde el miedo puede llegar a ese punto y luego cae eso es una cosa que os animamos a que intentéis experimentar porque hay un cambio en la mente cuando una cosa a la que le hemos estado teniendo miedo uno se queda ahí sintiendo la mente al principio querrá irse nos distraerá o se acelerará pero si insistimos en prestar atención no en pensar en ello sino en prestar atención y nos quedamos ahí sintiendo hasta ese punto en el que ya no puede crecer más la mente de repente se calma y la sensación empieza a cambiar es una cosa muy curiosa vale ¿alguna pregunta? ¿así es que se resuelve el conflicto? eso es una parte para resolver el conflicto pero hay que entender si tengo un pie más grande que otro hay que entender por qué ¿entendéis? si tengo una angustia aquí o una presión tenemos que entender cuál es su causa pero la primera parte es aprender a permanecer con lo que sentimos es como si tenemos que ir al fondo de un pasillo enorme que hay una habitación al fondo del pasillo y queremos aparecer en la habitación no es posible para llegar a descubrir cuál es la causa tenemos primero que atravesar el pasillo ese pasillo es la sensación aprender a explorar la sensación y la emoción a no sufrir con ella sino ser capaces de estar ahí investigándola y después vendrá descubrir cuál es la causa y resolverla ¿entendéis? si ¿hay algún tipo de significado que una persona piense con imágenes o con palabras? si todo tiene una explicación todo lo que pasa es que no es una cosa fija esa es la dificultad no es un pie más grande significa esto otro pie parecido a si sueñas con serpientes pues hombre si te gustan no es lo mismo que si te dan miedo soñar con serpientes no siempre significa lo mismo pues esto es igual uno con curiosidad tiene que ir viendo qué siente y a ver si cuando ya no le tiene miedo a la sensación puede empezar a pensar qué puede ser esto por qué es con qué tiene que ver si yo estoy sintiendo el peso en los hombros que decían antes si yo estoy sintiendo el peso en los hombros y aprendo a no rechazarlo y cuando lo estoy sintiendo mi mente está tranquila puedo empezar a pensar ¿por qué me pesan los hombros? ¿esto con qué tiene que ver? a lo mejor me acuerdo de una persona y el peso sigue igual y me acuerdo de un conflicto y me empieza a pesar más y dices pues esto igual tiene que ver con este conflicto voy a investigar por ahí tenemos que perder si queremos bucear que es lo que estamos proponiendo tenemos que perder el miedo al agua que es sentir perder el miedo a sentir y una vez que perdemos el miedo a sentir podemos bucear aunque hay algunas cosas que pueden ser comunes por ejemplo el lado izquierdo es más la parte emocional y el lado derecho es la parte racional el próximo día hablaremos más del pensamiento y haremos ejercicios y daremos unas pautas de qué significa un poco a nivel general ¿vale? ¿alguna pregunta más? ¿no? pues nos vemos el próximo día a la misma hora aquí los jefes sí aplausos 6 3 6 6 6 6 7 7 8 9 10 11 15